¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tío, no mola nada! ¡Ella! ¡Ella era! ¡Ella era mi! ¡Ya! ¡Ay, vale! ¡Ella era mi novia, jodas! ¡Mi amiga! ¡Tu novia era una replicante! ¡Que no es mi novia! ¡Eres un replicante! ¡No! ¡Solo tengo un pene férreo! ¡Ah! ¡Caguen! Yo he visto cosas que vosotros no creeríais Despertar con mujeres en llamas más allá del salón He visto gogos brillar en la noche de la playa Tannhausen Todos esos momentos se perderán en el tiempo Como... Pedos en un jacuzzi ¡Es hora de morir! ¡Es hora de morir! ¡Para ti! ¡Es hora de morir! ¡Para ti! ¡Hamilton! ¡No sé tú, pero esto me ha dado ganas de fiesta!